Muy bien, vamos a analizar un poquito lo que sucedió con Ivana Nadal. Vos te quedaste con muchas ganas de hablar del labial, vos despeinado. Pero la que se quedó con muchas ganas de hablar es Edith Hermida, que es la conductora del ciclo en ausencia del señor Beto Cacela. Siempre hice cosas lindas, Edith. Y la debe haber recibido con tanto cariño. Siempre hice cosas lindas, Edith. Aparte, yo celebro... ¿Lo vos fuiste? Sí, yo he estado con ellos ahí. Yo celebro cómo conduce, conduce muy lindo el programa. Y me enteré que Edith se llama Valeria. Y de noche, Edith. Vamos a verla, a Edith Hermida. Mirá, qué loco. Analizando y dándole la bienvenida a Ivana Nadal. Hola, hola. A mis queridos amigos de la jaula de la moda. Bueno, amigos, es un decir. En realidad, mi único amigo ahí es Horacio Cava, que el resto dejan mucho que desear. Los quiero escuchar ahora, a ver qué tienen que decir de la diosa Ivana Nadal. Es diosa, pero ese look... Para la noche. Parecía que quería ir a la playa. ¿Qué era? Un look de vedette. Un corpiñito con brillo. No se entendió bien. ¿Qué quería llamar la atención? ¿Qué quiere ser la nueva conductora de Bendita? Pero, por favor, recién entra esta chirusa. A ver qué opinan del look de Ivana Nadal de ayer a la noche. Los quiero escuchar. Coincido con vos, Ivana. Edith. Coincido con vos, Edith. Bueno, no sé. Quise decir, esto me salió espontáneamente. No, si vos hubieras sido como invitado especial, te hubieras vestido igual que Ivana Nadal. Coincido, no, no. Coincido con Edith. Edith no está indignada porque no le llegan a los trobillos ella. Pero sí es bella, hermosa. Pero está espantosamente vestida. Yo voy a decir algo. Yo siempre traigo el nombre de la señora Mónica Farrow. Si la señora Mónica Farrow hubiera ido de invitada, hubiera sido ahí. Y estaríamos diciendo, ¿por qué? Se me desnuda, bueno, ¿por qué es vedette? Pero la verdad que Ivana corre con ventaja porque es bella, es joven, tiene buen cuerpo. Y para mí, ¿puedo ponerle un montaje? ¿Puedes ponerle un montaje? A Ivana le parece que no la favorece. No. Al cuerpo no le favorece. ¿No le favorece este look? No, no. No. No, no creo que sea el mejor peinado. Definitivamente no es el mejor labial para ella. Creo que ni siquiera ese Soutier en Corpiño, top, tampoco era de los más lindos. Cinco. Ella es bellísima, ella es divina. Yo la conozco y además es un amor y buena compañera. Sí. Pero no, no. La están asesorando mal. Maya, compañera de canal. Hola, compañera de canal. Joan Comil, Edith, con lo cual vamos por ahí. Ayudame a amigarme. Sí. No, se tienen que amigar, Edith. Mirá, son dos corazoncitos. Tenemos que amigar. Yo no tengo ningún índice. Yo te quiero, Edith. Ah, no, bueno, con él no. Con él, con Mariano, entonces. El único amigo de la jaula se lo yo acabo aquí. Sí, es verdad. Bueno, el look de ella creo que es su estilo, me parece. No. Ah, no sé. Ella hace apología de su cuerpo. Ella solo sabe la ropa deportiva. Porque le queda lindo ropa, como dijo Juan, deportiva. Porque ella hace mucho. Está bien, pero si vos viste lo primero que hizo en el programa, levantarse y moverte. Es verdad. Y la bola parás. Le sacás el top y la calza, se cae. Porque no la puedo sostener. Te da fuerza a eso. Y no está como en su versión. Viste que hay gente que no sabe caminar en tacos. Juan, no creo que le quiera robar el puesto a Edith. No, no. Yo creo que sí, está muy bien. No, no, le falta un recorrido grande todavía para esto. No, amor, me da como arrancó el día uno. Bueno, el buquete para mí y... A ver, un... Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de ella, por supuesto. Un ocho. Ay, por favor. Yo soy una esparzana. Pedile el auto, mi amor. Pedile el auto. Yo te quiero, te adoro, pero no. Esa vendeta que hiciste no da. No, evidentemente en maquillaje se odian todas. No, pero pará, pará. No firmamos un trato de este año. No, 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 lo tienen que explicar, lo tienen que explicar. Eh, Horacio, ¿qué te va a explicar? Cualquier cosa. Porque me parece que es fiel a su estilo. No está exigiéndose nada que no... Estilo, qué amplio. Están diciendo que no es su estilo, que siempre está deportiva. Qué amplia la palabra estilo, Maya, eh. Amplia la palabra estilo. Esa la quiere tirar en la góndola de Pérez. Para mí no se le puede exigir más que eso, porque ella es eso. Ella encontró su... No, no, no. ¿Le gusta eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero decir que la foto no la favorece, pero en el piso te echa una bomba. Ay, mundo lo cual. Bueno, hay un club social en el Canal 9, que todos se tiran flores. Son dos amigos. Son dos amigos. Son dos amigos. A finales, claro. Acá no, acá está la hostilidad con todos. Tu análisis real. Coincido que la foto no la ves ahí y es menos... El labial también.